¿Cuáles son los casos de homicidios? ¿Cuáles son los casos de homicidios entre ellos mismos, de acomodos, no sé? Pues sí, desafortunadamente sí, nosotros estamos haciendo trabajos con la juventud para erradicarlos de ese tipo de actividades, estamos haciendo hasta lo que podemos para hacer conciencia más que nada entre los jóvenes que no es el mejor camino de andar delinquiendo.